Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El día de ayer dio inicio al mes de la concientización sobre violencia doméstica. Así es, aquí en la ciudad de Nueva York es un crimen que aumenta día con día y año con año. Desgraciadamente, el condado de Bronx es uno de los más afectados por esta violencia doméstica. Muchas personas siguen pensando que la violencia doméstica es solamente con el golpe. Les recuerda la ciudad que no solamente es por medio del golpe, también puede ser físico, puede ser emocional, verbal y económico. Es un patrón de conductas abusivas entre miembros de la familia o parejas que busca tener el control y el poder. El poder ocurre a nivel global, en todos los países, en familias de todas las razas, culturas, religiones y niveles de ingreso. Además de que le puede suceder a personas de todas las edades, géneros y orientación o sexual. Es por eso que la ciudad quiere concientizar sobre este flagelo que afecta al ser humano. Y le voy a dar unos datos que son realmente que hay que tomar en consideración. El 90% de las víctimas de violación adulta son mujeres. En el último año, el 16.3% de adolescentes entre 14 y 17 años de edad fueron las más propensas a ser víctimas sexuales en la ciudad de Nueva York. Cerca del 40% de mujeres en los Estados Unidos se ha enfrentado a la violencia sexual. Aproximadamente 70 mujeres en los Estados Unidos se suicidian a diario luego de ser víctimas de un acto de violencia sexual. Cada 68 segundos se efectúa un asalto sexual acá en los Estados Unidos. Es por eso la importancia de estas jornadas de concientización sobre violencia doméstica. Si usted conoce a una persona o usted es víctima de violencia doméstica, llame al 911 o comuníquese al 718-590-2115. Todo aquel que se siente en peligro o conozca a una persona que está pasando un peligro, comuníquese de manera inmediata. Ahí la van a asistir. Les repito, es el mes de la concientización sobre violencia doméstica. No dejemos que nos ocurra y si conocemos a alguien que está sucediendo, asístala. Ayúdela. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces.